Loncito precioso, pero mientras voy a poner un temita para mi pinche compadre latoso El tema se llama con el señor Lisandro Mesa Ay mamacita, venga sabroso Se llama Vuelve A mi amigo Loriato Chango, el rey de las viñas allá En el peñón de los baños Ahora el señor, el señor Lisandro Mesa con esto que nos dice así Pinche Navidad Ahí va Parece perfecto compadrito Saquitos de cabecita de res Ay, no más Porque me pongo que me lleva la chimacada, me cae Dios mío, me es más triste siempre Esta vez no hay posada Si no estás conmigo, no quiero que llegue el año nuevo Ay, no más, mamacita Vuelve Ah, ah, ah Vuelve De donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve Vuelve Que mis regalos te da campanas de... Ay, dolor, ya me volviste ya Con su pinche madre Comienza a regresar Saludos para la hija de Toña Vuelve De donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, hija de la Tindrina Ay, ay, mamá Vuelve Para juntos celebrar esta linda Navidad Un abrazo cordial para el Oriente Chancón Es parte de mis compadritos del Burgués Ahí va ¡Vuelve Jújoo! Jújoo 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 Vuelve, de donde quiera que estés, si con quien quiera que estés Ya le hacen falta unas malditas, que mi regalo será Dejen voy a ver si caigo, a raspar Y veo que apenas empieza a regresar Mándale un saludo, ya sabes a quién Las nenas que te persiguen Vuelve, de donde quiera que estés, con quien quiera que estés Vuelve, de donde quiera que estés Vuelve, de donde quiera que estés Vuelve, para puto celebrar esta linda navidad La, 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 si piensas regresar Quiero llorar Ahí va con mi compadre Pinche burgués Saludos compadre No quiero que llegue navidad Porque me pongo triste Quiero que llegue navidad Quiero que llegue el año nuevo Tampoco quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo Mi amor, por favor, vuelve Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Vuelve, que mis regalos serán Vuelve, comacita, vuelve Vuelve, comacita, vuelve Vuelve, comacita, vuelve Si piensas regresar Vuelve Pero no el estómago Con quien quiera que estés Con quien quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve Vuelve Para juntos celebrar Esta linda navidad La, la, la Si piensas regresar Música 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 Vuelve de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve que mi regalo será campanas de navidad Si empiezas a regresar Vuelve de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve para juntos celebrar esta linda navidad Si empiezas a regresar No quiero que llegue el año nuevo Tampoco quiero que llegue navidad Vuelve de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve que mi regalo será campanas de navidad Si empiezas a regresar Vuelve de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Estás ahí para complacer a mi copa al pinche burgués Porque es bien pinche latoso comparito Eres un bien pinche latoso Pero igual ya no hay pedo Casi no entras y cuando entras haces tu desmadre Ahora voy a poner un temita que se titula Así, así llegó tu amor Un tema 20-21 Para ustedes en esta mañana Pero especialmente